Hola, bienvenido a la inducción corporativa de Sri. Yo soy Alejandro Monroy, ejecutivo 10 estrellas de la compañía y quiero a través de este video darte la información necesaria para que comiences a desarrollar tu proyecto en Sri de manera profesional. Uno de los grandes problemas que las personas tienen al emprender un negocio en la industria del network marketing es que comienzan supremamente emocionados, pero no entienden en realidad ni la compañía en la que están, ni mucho menos la industria en la que se desarrolla esta compañía. Por eso, para mí, el paso uno es que te compartamos quién es Sri, cómo funciona, bajo qué marco legal, bajo qué regulación opera, cómo puedes empezar a desarrollar tu negocio, cuáles son las preguntas más importantes. Porque imagínate, si tú comienzas tu negocio lleno de emoción, pero sin información, estás sufriendo el riesgo de que cualquier crítica acabe con tu entusiasmo. Una de las cosas que más ocurre en esta industria es que las personas están supremamente emocionadas cuando llegan a la compañía en la que están emprendiendo, van y le cuentan a dos o tres amigos y como no conocen, no solamente no conocen las respuestas a las preguntas, sino que ni siquiera conocen las preguntas que les van a hacer, entonces pueden ser muy susceptibles a que los cojan y los critiquen, les digan cosas que no son y hasta allí puede llegar su deseo de emprender un proyecto. Por eso, queremos darte esta inducción corporativa para que conozcas tu compañía. Sri es mucho más que solamente los productos, es mucho más que los eventos, es una compañía que está estructurada de manera profesional y es muy importante que tú comprendas tanto cómo funciona el network marketing como industria, como los aspectos más relevantes de Sri desde el punto de vista legal. Vamos a comenzar con la industria del network marketing. Es una mega tendencia del emprendimiento básicamente por las siguientes razones. La primera es que es mucho más fácil emprender recomendando productos porque el 100% de las personas recomendamos productos, recomendamos los productos que nos gustan, los restaurantes que nos gustan, las películas que nos gustan, el deporte que nos gusta, todo lo que nos gusta tendemos a recomendarlo. Y los seres humanos confiamos poderosamente. El 78% de la gente confía en las recomendaciones, mucho más que en la publicidad tradicional. La segunda razón por la que somos una mega tendencia es porque somos una industria rentable. Más de 200 millones de dólares diarios en comisiones se reparten en la industria del network marketing a nivel mundial. 200 millones de dólares diarios que se reparten entre distribuidores como tú y como yo en todo el planeta. La tercera razón es que la inversión es muy baja, lo que representa un riesgo financiero prácticamente inexistente para las personas que tomamos la decisión de hacer parte de Sri o de la industria del network marketing. Hacer una inversión en Sri es muchísimo más barato, muchísimo más barato que emprender cualquier otro tipo de negocio tradicional. Por lo tanto, el riesgo, que es una palabra muy importante en el emprendimiento, pues es mucho menor. La cuarta es que no hay inventarios. La quinta, no hay costos fijos. La sexta razón, no tienes que tener un alto nivel de conocimiento técnico para poder desarrollar este negocio. Porque aquí, mientras estás aprendiendo, mientras te estás educando, pues tienes la oportunidad de generar ingresos. Algo que para mí es fundamental es que la mayoría de los emprendedores tienen la necesidad de que sus negocios comiencen a pagarles rendimientos, comiencen a generarles utilidades prácticamente desde el momento en que inician. Es decir, emprendemos un negocio y necesitamos que al siguiente mes el negocio nos dé el dinero suficiente para pagar las deudas, para pagar los empleados y para poder incluso pagar nuestros propios gastos personales. Me gusta mucho de Street, que te da la oportunidad de desarrollar este negocio sin necesidad de que tú tengas que renunciar a tu trabajo desde el primer día. Sin necesidad de que tengas que dejarlo todo, todo lo que conoces para dedicarte a esta industria. Simplemente puedes hacerlo a tiempo parcial y eso es lo que lo hace muy, muy, muy cómodo. Que sea una industria en crecimiento, pues es algo también muy importante y vamos a compartirte algunos números sobre la industria del network marketing. Primero que todo, es una industria creciente porque el 85% de las decisiones de compra se toman hoy por hoy, basadas en el voz a voz. Vamos a ver un poco lo que es el network marketing en el mundo. En el mundo, la economía en 2014 creció el 2.4, el network marketing como industria creció el 6.4 en el planeta. Imagínate, por ejemplo, que en Colombia la economía creció en 2014 el 4.6. La construcción fue el sector más importante creciendo el 9.9, pero la venta directa, es decir, la industria de las redes de mercadeo, creció por encima del 10%. ¿Eso qué significa? Que somos una industria que está creciendo hoy en Colombia y en el mundo mucho más rápido que la industria tradicional por las variables de las que te acabo de contar. Las ventas globales de las redes de mercadeo ascienden a 182 billones de dólares al año. Imagínate, la industria del cine solamente produce 88 billones, la industria de la música 16 billones. Hoy por hoy, 96 millones de personas en el mundo se están dedicando a esta industria. Por lo tanto, tú haces parte de una mega industria, es muy importante que lo tengas claro, por si alguien viene y te dice, oye, pero ese negocio es como muy pequeño, como que eso no, esos negocitos a mí, eso de vender juguitos, eso a mí no. Tú le puedes decir, mira, tú sabías que esta industria factura el doble de lo que factura la industria del cine en el planeta y te quedas mirando la cara que hace la gente. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué me gusta Sri? Imagínate que en el mundo las ventas en las redes de mercadeo están focalizadas principalmente en Asia, en Norteamérica y bueno, hay una participación allí muy parecida entre Sur y Centroamérica y Europa. Y los mercados más importantes del mundo, imagínate, son Estados Unidos, China, Japón, Corea, Brasil, Alemania, México, Malasia, Francia y Reino Unido. De esos mercados, de ese top 10 de los mercados, Sri te da la oportunidad de ser pionero en todos los mercados potenciales y a hoy, octubre del 2015, tenemos la oportunidad de empezar a desarrollar esos mercados ya en 3 de los 10 mercados más importantes en el mundo, como lo son Estados Unidos, México y Malasia. Las ventas en las redes de mercadeo funcionan así. La categoría de productos que más vende es la categoría de cosméticos y cuidado personal en donde Sri muy pronto va a empezar a tener presencia y seguida por la industria del bienestar, donde están los productos de nutrición que hoy en día tenemos. Incluso si miramos en Suramérica, apenas el 18% de las ventas se generan en esa industria del bienestar. O sea que imagínate, todo lo que hemos hecho es apenas con un porcentaje pequeño, pero vamos a ir creciendo hacia la categoría de cuidado personal. Imagínate todo lo que va a pasar en Latinoamérica cuando lleguen los nuevos productos de Sri, tú vas a tener la oportunidad en realidad de comerte una tajada muy importante del mercado porque estás en las categorías que más facturan. Eso para mí fue absolutamente decisivo. Como información general de Sri, quiero contarte el tema legal. Sri está legalmente constituida en Colombia. Aquí nos rige la ley 17.00 de diciembre de 2013, que es la ley multinivel. Es muy importante que tengas eso claro para que sepas que aquí el tema de las pirámides y todo este asunto es un tema que en realidad no nos preocupa porque tenemos una ley. Colombia se ha ocupado en realidad de legalizar, de normatizar, de estar muy atento al tema de las pirámides. Por lo tanto, las empresas que estamos desarrollando esto de manera profesional y de la mano con las autoridades, pues no tenemos absolutamente nada que temer. En el mundo, la DSA, la Direct Selling Association, es el ente que está velando porque estas compañías cumplan en realidad todo lo necesario en términos de ley. Estamos aquí registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá, Vigilados por la Superintendencia de Sociedades, en su página. Puedes encontrar información sobre Sri, si haces una búsqueda común y corriente en la página de las supersociedades. Allí puedes ver el NIT, puedes ver los registros en VIMA de cada uno de los productos que tenemos hoy en Colombia. Y bueno, eso simplemente es tranquilidad para nuestro corazón. Nuestra casa matriz está en Utah, en Estados Unidos. Allí puedes ver algunas de las fotos. Y bueno, tenemos algunos datos que queremos compartir contigo. Sri está en un momento impresionante, en un momento de crecimiento súper chévere. En este momento nos hemos expandido a 18 países, proyectando abrir muchos más mercados durante los próximos años. Hemos pasado en los últimos tres años, imagínate esto, a ventas de 1.5 millones de dólares al mes a más de 10 millones de dólares al mes, en tres años. Tenemos aproximadamente unos 10.000 ejecutivos independientes que van a estar asistiendo a las academias de liderazgo en el año 2020, o sea, en poco menos de cinco años. Y hoy tenemos aproximadamente unas 1.500 personas que asisten a los eventos. Imagínate todo ese crecimiento quedando allí debajo de tu organización. En este momento tenemos líderes con el rango de 10 estrellas y rubí, un poco más de 20, un poco más de 20, pero ese número se ha incrementado impresionante en el último año. ¿Por qué? Porque esta compañía está en momentum, en momentum. Estamos en un crecimiento increíble. Hemos tenido nuevos 10 estrellas este año en Colombia. De hecho, yo soy uno de los 10 estrellas nuevos en Colombia. Hemos tenido en Bogotá nuevos 10 estrellas. Hemos tenido en Panamá nuevos 10 estrellas. Hemos tenido en Costa Rica nuevos 10 estrellas. Y bueno, incluso tenemos una nueva rubí, una nueva rubí en la ciudad de Panamá. La primera mujer rubí del mundo. Bien, tenemos los bonos de auto. Aquí puedes ver un poco cifras del negocio. Y queremos contarte también un poco del tema legal y quiénes están desarrollando ya concretamente en Colombia. Tenemos una oficina en Bogotá. Allí puedes ver la dirección de la oficina corporativa. Tenemos una oficina en Medellín. Tenemos una página web. Y aquí puedes ver todos los datos de email a donde tú te puedes comunicar para resolver cualquier inquietud. Aparte de la gente de tu equipo, aparte de tus uplines, tú te puedes comunicar directamente con el corporativo. Sri es mucho más que los distribuidores. Hay todo un equipo que nos está apoyando desde aquí, desde Colombia. Un equipo liderado por un gerente. Un equipo con toda la disposición de apoyarte. Tenemos también, por supuesto, oficinas en Guatemala. Tenemos en Nicaragua. Bueno, tenemos diferentes espacios donde ya se puede desarrollar. Acabamos de abrir Guadalajara en México. Bueno, tenemos Costa Rica. Hay oficinas de Sri. Y mira, en cada ciudad, te estamos colocando acá el ejemplo de Medellín. Lo que tienes es simplemente en cada oficina una oportunidad poderosísima de invitar a tu gente a las POPs, a los talleres de educación, a compartir todo lo que implica el negocio. Esto simplemente es apoyo. No estás solo en este negocio. Tú tienes que entender que en este negocio hay todo un equipo corporativo apoyándote para que tu negocio crezca. Aquí puedes ver, por ejemplo, la oficina, la agenda de la oficina de Bogotá, donde hay constantemente actividades. Y, por supuesto, tenemos Trinergia. Trinergia es uno de los pilares fundamentales en Sri. Es nuestro canal de educación. A través de la página www.salaprosperidad.com todos los martes. Tenemos presentaciones virtuales o POPs virtuales. Tenemos entrenamientos virtuales todos los jueves. Y tenemos los domingos los entrenamientos en liderazgo que son supremamente poderosos. Ahí puedes ver los horarios para Colombia. Y, por supuesto, tenemos cada cuatro meses nuestros RSA, que es un evento donde traemos capacitadores internacionales a las principales ciudades donde está Sri. Y cada cuatro meses nuestras academias de liderazgo, que son la locura. Una experiencia que no te puedes perder si tú quieres que tu negocio crezca. Muy bien. Desde el punto de vista de la información legal, también quiero compartirte algunos datos claves. Por ejemplo, hay personas que te preguntan, bueno, ¿y yo cómo sé que este tema sí es legal y demás? Hay unos elementos que marcan la diferencia. Por ejemplo, Sri tiene productos físicos. Tenemos productos tangibles que se reconsumen periódicamente. Eso garantiza que la compañía recibe dinero, recibe una inyección de flujo de dinero que se va a pagar las comisiones. Y ese dinero no proviene solamente de la gente nueva. Porque recuerda, si en una compañía el dinero solo proviene de que se inviten personas nuevas, pues allí eso no es sostenible. Y, por supuesto, no es legal en Colombia y en casi ningún país del mundo. Todos nuestros pagos se hacen a través del sistema financiero. No te pagamos en efectivo. Te pagamos en el banco, lo que significa que la DIAN se está dando cuenta, que el gobierno se está dando cuenta, que tenemos que pagar impuestos, que te vamos a exigir un RUT, que te vamos a exigir un pago de parafiscales. Y todo eso es simplemente paz interior, paz para tu corazón. Tenemos nuestras oficinas. Somos una compañía abierta al público. Tenemos un sistema de comisiones que no están sujetos a la compra de un producto. A través del bono free for free, tú puedes construir este negocio y recibir comisiones sin necesidad de hacerte ninguna compra de producto. Es decir, invitando a tres personas que consuman un mínimo de 100 dólares en promedio, tú puedes desarrollar tu negocio sin ningún tipo de costos fijos, sin ninguna exigencia de compra de producto. Y eso también es un elemento muy importante para la legalidad del negocio. Ahora, yo, por ejemplo, he tomado la decisión de desarrollar mi negocio y además consumir los productos, pero esa es una decisión que yo he tomado porque quiero vivir la experiencia de los productos de 3, pero no es una exigencia desde el punto de vista del negocio. Y además tenemos una política de garantía que tú puedes revisar y es muy importante que sepas que todos nuestros productos están cubiertos por esta política de garantía. ¿Cuáles son, hablando de los productos de 3, pues los principales componentes de cada uno de ellos? El Amalaki fue nuestro primer producto y es una mezcla de 7 botánicos, antioxidantes, aminoácidos, minerales, nutrientes y alto contenido de vitamina C que básicamente te desintoxica, nutre tus células y fortalece el equilibrio general de tu cuerpo y fortalece tu sistema inmunológico. Lo que puedes hacer es tomar más o menos una copita de 20 a 30 mililitros al día y mantener el producto refrigerado. Allí puedes ver también el número de registro INVIMA de este producto. El producto ACHIV es un batido que básicamente te permite tener una proteína de muchísima calidad, 18 gramos de proteína que se absorbe muy bien, buena cantidad de vitaminas y minerales y pues básicamente tiene poca azúcar, pocos carbohidratos, poca grasa y lo único que tienes que hacer es en un vaso mezclar dos cucharaditas y puedes añadirles frutas si tú quieres. Axel es un té. Puedes consumirlo frío o caliente y básicamente te va a ayudar a tener un metabolismo que funciona más rápido. Es decir, quemar grasa, reducir el estrés a través de que lo que tú te comes tu cuerpo lo convierte en energía y no lo almacene en forma de grasa y sabe absolutamente espectacular. A mí particularmente me gusta mucho como sabe caliente después del almuerzo. Está bien, 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 bien chévere consumir el Axel. Rice es nuestro café soluble con Amalaki y básicamente combina Amalaki, café tostado y extracto de café verde que te va a ayudar a tener más energía, buena fuente de antioxidantes y te va a ayudar al tema de control de peso. Esto es café colombiano y simplemente tienes que mezclar un sobre en un vaso con agua. Además, este producto tiene la certificación Rainforest que significa que es un producto desarrollado ecológicamente cuidando nuestros bosques. Sri es una compañía que básicamente está focalizada en ser la compañía número uno en compromiso con la salud en el planeta. Por eso es muy importante que conozcas todos estos aspectos de qué es lo que hay tras bambalinas en Sri, quién es todo el equipo de soporte y nosotros queremos decirte gracias, bienvenido a Sri. Recuerda, tómate este proyecto como un proyecto profesional. Imagínate que cuando tú te registras en Sri, haces tu compra inicial de productos, llegas a tu universidad tu primer día. Este es tu primer día de universidad. Esta es tu inducción a tu universidad. En los próximos tres, cinco, seis años vas a recibir tu diploma de grado. En Sri no te damos un diploma físico, pero si tú desarrollas profesionalmente y enseñas a desarrollar profesionalmente este negocio a suficientes personas durante los próximos años, el premio que vas a recibir es calidad de vida, libertad financiera y, por supuesto, la satisfacción de haber contribuido a la economía de montones de familias en muchas partes del mundo. Bienvenido a Sri, bienvenido a vivir sin límites.